Hola lindas, hoy les traigo un maquillaje super fácil y glamuroso para esta navidad Aplicamos una base, cualquier color, yo voy a utilizar blanco para que el color que voy a utilizar, la sombra que voy a utilizar se dé a notar más Así que lo pasamos por todo nuestro párpado Luego a toquecitos con nuestros deditos los vamos a espacir muy bien Para este maquillaje voy a estar utilizando esta paletita de bise que me encanta, tiene unos colores muy hermosos chicas Bueno voy a estar utilizando ese color de ahí y lo voy a estar poniendo en toda mi párpado fijo Y pues lo difuminamos muy bien Ahora voy a estar utilizando esta coloresita y lo voy a estar poniendo en mi pliegue poco a poco y luego lo difuminamos Ahora voy a estar aplicando un poquito más de color y lo voy a poner en la V external de mi ojo Y en el pliegue también y pues también luego difuminamos todo esto Y si ustedes ven que el colorcito como que le falta un poco pues le pueden aplicar más Llevan viendo así hasta que obtengan ya el color que desee Ahora voy a estar aplicando esta colorcita media beige que me encanta porque es este Es así como doradita y no sé, me gusta mucho, ¿no? Y lo vamos a estar aplicando en el arco de la ceja Y también vamos difuminando todo eso ahí chicas Ahora voy a estar aplicando este color blanquito pero esto lo voy a estar aplicando con los dedos Porque me pareció que la pigmentación con los dedos pues fue mejor, ¿no? Porque cuando lo puse así con el pincel pues no, como que no quedó con lo que quería Así que mejor lo apliqué con las yemas de mi dedo Ahora sí con una base o con un concealer vamos a estar limpiando toda esa zona de ahí Ya que soltó un poquito así de polvito y pues para que se vea bonito vamos a hacer este paso Bueno chicas, ahora voy a estar haciendo este delineado ¿No? Es un poquito grueso Ahora voy a estar utilizando este delineador de ELF Que es así de brillitos y lo voy a estar colocando en todo mi párpado móvil chica El resultado me gustó muy, quedó muy bonito Tal vez este, aquí no se puede apreciar muy bien No, pero esto quedó muy bonito de verdad Bien brillosito, así bien lindo y delicado Voy a delinear mis ojitos Y de ahí seguidamente voy a estar poniendo color ahí abajito de mis ojos Ahí exactamente, ahí voy a estar poniendo color verdecito El que ya he estado utilizando Ahora voy a estar aplicando estas pestañas Que por cierto las conseguí en la tienda de un dólar Para iluminar mi rostro y resaltar esas zonas que queremos Pues voy a estar utilizando ese concealer de Maybelline Maybelline ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a ir colocando este bronceador y voy a ir colocándolo en todo mi rostro o en la zona donde queremos, ¿verdad? Y luego lo vamos a ir difuminando muy bien. Ahora voy a estar dando color a mi mejilla. ¡Gracias! Y por último voy a estar usando este iluminador. ¡Gracias! 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 Bueno, chicas, este... Voy a estar utilizando aquí este rímel. Se me olvidó. Se me olvidó poner el rímel de la carne en la parte de acá abajo. Ya una vez todo listo. Bueno, ya una vez que eché el rímel ahí, ahora sí voy a poner este labial de Jordana. Es un rojito. Es 57 Hot Kiss. Está muy bonito, chicas. Voy a poner este y pues voy a delinear mis labios con este de... J... 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 ¿Se dice J-Cats? ¿No? Este también es rojito. ¡Gracias! ¡Gracias! Pongo backgrounds con este rímel. Se ha empezado algo así. No sé como Bueno, el maquillaje es un poquito cargadito Pero no es así tan fuerte, ¿verdad? Entonces me parecía que sí Lo vamos a color Está muy bonito, me gustó mucho Los brillos No sé si en la cámara se vea verde Pero aquí se ve verde bonito Aquí también ¿No? Es algo muy fácil No puede ser nada Nada difícil ¿No, chicas? Bueno, hermosas, ya saben Este es un colaborativo No se olviden pasar por el canal de las otras chicas ¿Ok? ¡Gracias! ¡Gracias!